¿Qué es el Tecnológico Nacional de México? La infraestructura, aulas y edificios y todo para poder dar cobertura a mayor cantidad de estudiantes, sin embargo eso pues lógicamente requiere una inversión muy importante. Se ha considerado también uno de los puntos de la educación a distancia. La educación a distancia creo que es un modelo que ha tenido muy buenos resultados a nivel nacional e internacional. Y nosotros a través del Tecnológico Nacional de México pues estamos incursionando también en ese ámbito y que es precisamente poder ofertar dos carreras importantes, en este caso ingeniería industrial e ingeniería en sistemas computacionales, de manera de educación a distancia y en este caso el modelo virtual. Esto quiere decir que el alumno podrá inscribirse al igual que los demás estudiantes, sin embargo éste podrá llevar sus materias y poder entregar toda su información, darle seguimiento a través de una plataforma. Esa plataforma ahí podrá incluir todas sus evidencias para ir dando seguimiento a sus asignaturas. Un maestro, un asesor, una persona que le va a dar seguimiento también exclusivamente para poderle calificar y poder dar asesoría a distancia. Esto de alguna manera pues nosotros estamos este semestre y estamos incursionando en estas dos materias. A la población en general, a los estudiantes, sobre todo a la parte de aquellas personas que están trabajando, o sea que ya están en el ámbito laboral, poder en un momento determinado poder acceder a ese tipo de carreras, terminar una carrera, concluir una carrera y por qué no estudiar incluso otra carrera. Estamos ofertando aquí en el Tecnológico. Nosotros tenemos una certificación a través de ISO 9001-2008 y también nuestras carreras están acreditadas por el organismo KC. Esto de alguna manera pues nos da la certeza y les da la certeza a ellos sobre todo para que sepan que van a estudiar una carrera de calidad. Yo los invito a que pues se inscriban en esta próxima convocatoria que saldrá aproximadamente en el mes de octubre para que ya puedan iniciar sobre todo su plan de vida para poder iniciar una carrera en ese ámbito. Lógicamente pues también la invitación es abierta para no solamente aquí en el Estado, sino en el interior también del Estado y por supuesto en cualquier parte de la República que se encuentren podrán acceder a ese tipo de educación. Educación virtual que ofrece el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tudor.